Mi nombre es Mariana y ella es Matilda, es mi hija. Somos socias de la biblioteca hace ya unos cuantos años. Matilda hace unas cuantas actividades, venimos a los ciclos de música y nos llevamos siempre un libro para leer, compartimos en familia, para los grandes y para los chicos. Vos también podés formar parte, asociate a la Biblioteca Popular de tu barrio. Entrá a www.conavip.gov.ar y encontrá la Biblioteca Popular más cercana.